qué tal amigos cómo están muy pero muy buenas noches gracias por estar con nosotros este está bajando la temperatura va a seguir bajando ustedes saben esto va hasta el sábado donde vamos a tener heladas son en este momento puntualmente las 21 y también puntualmente argentina está perdiendo frente a brasil 1 a 0 en lo que resta de copa américa este yo quería que pierdan los dos pero no se puede todavía en el fútbol que los dos pierdan y estamos hoy estimados amigos abriendo la semana con muchísimas novedades en el campo político y en el campo económico novedades que vamos a tomar con reserva porque no sé si son buenas y empiezo con la parte económica y hola la y venite cómo te va con la audiencia bueno hablaremos de por un lado lo negativo que saltó ya en la tarde de hoy lo de brasil y una imposición de aranceles 16 por ciento a la importación de autopartes esto va a afectar muchísimo a nuestra industria local de este rubro en particular estamos hablando alrededor de 300 millones de dólares en pérdidas al año y una amenaza a 10.000 puestos de empleo aproximadamente es a ver la dispara simplemente para ponerlo como título y después lo desarrollamos y brasil a partir de hoy va a considerar las autopartes producidas por la maquila paraguaya como producto extra mercosur así es y por ese motivo no le considera al hacer cero que debería tener y nos y nos amenaza con que si no queremos esos aranceles tenemos que prohibir la importación de usados vía chile así mismo es el punto uno de los temas que me gustaría desarrollar hoy y el segundo que tiene que ver con el acuerdo que firmó el mercosur con la unión europea y que va a ser de positivo y que de negativo para nosotros vamos a rotearnos ya que es lo que a vos te gusta de ese acuerdo a mí nada no me gusta de ese acuerdo que extraño si a vos no te gusta lo del mercosur no exacto yo creo que tenemos que salir del mercosur pero porque te gusta de qué parte este acuerdo es una prueba de que sirve el mercosur yo te vamos a discutir eso y en el campo político pablo herrero cómo te va muy buenas noches hola enrique tal cómo te va hola y muy buenas noches a la audiencia empezó la jornada está difícil está difícil la situación hoy se presentó un pedido de juicio político para mario abdo benítez dos cargos a juzgar por las personas que firman este pedido no es preocupante a jugar pero yo creo que hay una situación muy difícil para el gobierno de mario abdo la mecha ya lo vienen encendiendo varios una de ellas la esposa del propio benigno lópez y que le enervó a muchísima gente salió a pedir disculpas lógicamente ahora pero no no está para bollo del horno y hay que tener en cuenta algo los astros se están alineando quienes están en la línea de sucesión y eso luego de las canto acá las llanos y alianos pero alianos pero la versión que estaba corriendo esta tarde es que le sacan a marito sube hubo le hace le hacen renunciar a hubo sube blas renuncia a blas mientras tanto horacio es presidente del congreso y a montemá paraguay claro todo es posible en la dimensión desconocida claro todo es posible ya que hoy hubo eclipse este se pueden alinear los astros y puede ocurrir cualquier cosa yo si fuese malito no estaría muy tranquilo no porque además la acusación las dos acusaciones en el nivel o en el en el papel que presentaron estos abogados estimados amigos entre más yo creo que son todos enviados de cartes o sea yo pero no tengo ninguna duda que esta gente es trabaja para cartes yo no sé marito si vos tenés dudas si trabajan para cartes pero si tenés dudas que trabajan para cartes no merecenlo ser presidente porque quiere decir que son medio bobo porque el que quiere la presidencia es él y pero hay dos temas en la acusación que el presidente tiene que esclarecer es cierto o no es cierto que se viola en petropar la ley que dispone que los depósitos públicos vayan al banco nacional de fomento y es cierto o no es cierto que esa misma ley fue violada también en el ips y esas dos cosas hay que contestar porque son las cosas que están ahí claro claro tiene que apurarse mario audo en responder aunque como ya dijimos proviene de dos abogados casi desconocidos dentro del foro pero si lo presentaron lo hicieron porque tienen un respaldo muy fuerte pero por supuesto este además y bueno y hoy perdón hay una cosita verdad una junta de chupameñas en la casa horacio cartes parece que se juntaron todos y a ver quién tiene la lengua más larga este diputados senadores sí 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 están tomando un jugo de uva pero evidentemente que horacio cartes está regrupando sus tropas juraron a horacio este como si ellos hacen algo sin que horacio les ordenen por dios en fin bueno gladys vayamos el tema autoparte yo te decía la crítica que yo hice pero quiero compartirla contigo yo creo que esta es una decisión brasileña que simplemente nos está mostrando cuál es el límite del proyecto de horacio cartes justamente de ponernos en la cadena productiva brasileña con las maquilas autoparte yo no sé ustedes acuerdan señor señora este es un proyecto del gobierno horacio cartes generar en paraguay parte de la cadena productiva automotriz brasileña para eso se trajo la maquila vinieron muchas fábricas a hacer esta y ahora brasil nos dice bueno ya que están en la cadena productiva pues sean provincia les ponemos 16 por ciento de arancel si no quieren ser provincia o si no son provincia y renuncian a la política comercial independiente y ustedes no pueden más traer autos de iquique como viene la mano bueno uno puede tener diferentes teorías albert por ejemplo también brasil ya puede estar presionando de cara al 2023 y teipú y teipú ya hace poco tomó una decisión económica al habilitar el tema de los free shops al justamente subir también o mejor dicho bajar en aquel caso los aranceles para los productos que son electrónicos y que por lo general paraguay vendía a los brasileños al cruzar que cruzaban las fronteras entonces se van sumando una serie de decisiones brasileñas que podríamos leer como un shaque miren yo estoy presionando ajustando las tuercas de cara ya a que cuando vos me vengas a pretender mejores condiciones ni teipú mira yo tengo aquí esta forma de presionar podríamos considerar eso puede ser teoría conspiranoica lo cierto y concreto es que esto de el 16 por ciento de arancel para las autopartes ya se viene hablando desde el año 2017 y recién ahora el gobierno sale a tratar de hacer algo justamente los gremios privados los gremios empresariales salieron hoy con comunicados a decir esto ya se venía advirtiendo enviados brasileños ya venían advirtiéndolo desde hace dos años y recién ahora que brasil toma la decisión unilateral por supuesto una fila de camiones que no están pudiendo pasar la frontera porque tienen que pagar una nueva tarifa un nuevo arancel que anteriormente no existía y recién ahí salen las autoridades a decir bueno vamos a movilizar el aparato y tratar de llegar a un acuerdo este es un gobierno yo tengo que decirlo la y toda la gente que está escuchando que está improvisando porque si vos tenía esta información desde el año 2017 que la idea de tu ministerio de relaciones exteriores pero además yo quiero ir a una cuestión más de fondo que la que te planteé al principio yo creo que es un error de estado paraguayo entrar en la cadena productiva de brasil o argentina porque nosotros no podemos someternos a políticas económicas que son literalmente desastrosas solamente porque algún perdón yo tengo que usar algunas palabras que uso en la radio y en la tele como que tengo más vergüenza pero solamente algún idiota dice no pero la integración la integración de que integración con quien integración con un país que tiene 50 por ciento de inflación integración con un país que vive de recesión en recesión pero eso eso es eso es un suicidio eso es una estupidez es una estupidez aquí y en todas partes y paraguay ha demostrado a lo largo de sus 200 años de historia que cuando está solo está mejor siempre fue así es una constante de la historia paraguaya en consecuencia yo no entiendo cuál es lo que es el mambo en el ministerio de relaciones exteriores de alinearnos con la política económica de brasil y de argentina y hasta que viene esto que está pasando sospecho que viene un tema por la presión de itaipú y taipú es importante para los importantes pero también convertirnos en provincia estoy de acuerdo contigo en cuanto a que no existe tal integración eso es algo real es tanto de parte de argentina como brasil pero brasil en particular siempre se comporta como imperio siempre así lo que le conviene es lo que va a hacer y si por ahí hay algo que le conviene y que también le conviene a paraguay de hacer claro es una suerte y bueno fantástico en este caso en particular era una medida que paraguay venía tomando y de hecho que resultó muchísimas empresas se instalaron en nuestro país genera muchísima fuente de empleo para jóvenes sobre todo en situación vulnerables jóvenes que salen del colegio no tienen un puesto de trabajo accedieron gracias a este tema de la maquila a un puesto digno pero mujeres en la mayoría de esos 10.000 que te mencioné 70 por ciento son mujeres correcto pero sabes lo que pasa y live palito estás demasiado silencio me pone nervioso estoy pensando en lo siguiente era uno será que ésta ya no es una medida del brasil producto del acuerdo mercosur voy a eso puede ser puede ser o sea le tenían bien guardadita porque ahora la pusieron así señor pero pero a tener pablo una cosa que me parece que hay que subrayar acá nosotros no podemos supeditar toda la política comercial del paraguay que afecta a 7 millones de personas a 10 mil puestos de trabajo totalmente es una locura y yo lo único que quiero señalar es fue una locura porque se le avisó o sea no es que ahora nos estamos dando cuenta vos y yo estábamos juntos cuando se le avisó a horacio cartes que su integración a la cadena productiva brasileña iba a producir como consecuencia la sumisión de paraguay a la política económica brasileña y se advierte también sobre el tipo de inversión que es la maquila en su momento recuerdo que las propias industriales locales cuestionaban el tema de las inversiones holandrina que estas inversiones pueden venir y así tan rápido como vienen podrían irse pero claro con el tiempo se quedaron bastantes años porque bueno le sirvió le fue rentable ahora vemos que una medida de brasil una pequeñita una decisión del ejecutivo brasileño pone en jaque a toda la cadena aquí a nivel local y sobre lo que plantea pablito de que habría algún tipo de relación con el tema del acuerdo entre la unión europea y el mercosur bien en principio de acuerdo a lo que dicen los analistas este acuerdo mercosur unión europea favorece más a los pequeños paraguay y uruguay supuestamente sin embargo fue justamente bolsonaro el que plantea después de casi 20 años de que se inició y que fracasó el intento de este acuerdo con unión europea de volver a tratar entonces por eso que ahí no me cierra del todo esa hipótesis de que de que brasil va a salir no tan beneficiado tiene por supuesto sus beneficios por eso es que plantea y está conforme también yo lo que pasa a ver el señor señora yo quiero dejar en claro que yo todavía no tengo el texto del acuerdo si vos tenés te agradece que me pases una copia ok este pero por lo que se está leyendo por lo que se está publicando y yo tomé algunas notas que quiero compartir con ustedes y con la gente que nos está viendo sobre este acuerdo estimado amigo y la estoy buscando acá para para tener porque realmente hay algunas cuestiones efectivamente se señala que ua u paraguay uruguay van a ser los beneficiados pero aquí vienen algunas cuestiones que yo voy a señalar porque esto atender lo que se señala esto se traducirá dice la declaración del ministerio de industria y comercio en el impulso del producto interno bruto mediante la creación de condiciones para la transformación de la matriz productiva para la integración de mercosur y del paraguay a las cadenas globales de valor que significa estimado amigo simplemente mantenernos en las cadenas productivas brasileñas esto es la letra chica de lo que se firmó es decir nos convierte de facto y de 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 yura y de facto en provincia económica de brasil el acuerdo a mercosur unión europea bueno esto está esto es el ministerio del ministerio de industria industria si podría ser para algunos rubros en particular pero paraguay sacó unas ventajas para otros si es que me ayuda la producción tenemos unas plaquitas preparadas en donde tal vez podamos iluminar un poquitito más bueno esto es en números globales lo que va a implicar por supuesto que nos conviene el espacio económico 800 millones de habitantes bueno ese es es un potencial mercado es el potencial vamos a entrar en europa a lo mejor así es esto es matemática guau que vamos a entrar en europa matemática sí después condiciones a través de normas y disciplinas comerciales para el mercado estratégico con pib per cápita claro hablamos más de lo mismo 34 mil dólares per cápita anuales es lo que este es el espejito que nos están dando así bueno bueno acá está el clave el punto clave mercosur va a tener un acceso libre de aranceles para el 93 por ciento de sus exportaciones y el 95 por ciento es lo que paraguay le va a poder exportar libre de aranceles esto es a lo largo de los 10 años esto no es inmediato o sea esto no es inmediato se va montando eso se va montando ahora este este 95 por ciento yo quiero saber si va a incluir todas las categorías que paraguay tiene que excluir por pedido de la industria brasileña es decir nosotros podemos por ejemplo voy a poner un ejemplo hipotético para porque la gente se asusta un poquito la terminología nosotros señor señora tenemos el mercosur un acuerdo de preferencia que nos permite montar acá cosas trayendo partes importadas de pleno derecho brasil ahora nos puede decir no esto demasiado partes de afuera que están trayendo y vamos a meterle aranceles ahora mismo está pasando con las autopartes entonces este 95 por ciento yo no sé si es cierto en general sectores industrial ganadero servicios inclusive es un monto muy global vamos a pasar a la siguiente placa porque hay una en la que menciona justamente lo de la autoparte y cuánto porcentaje podemos nosotros usar de extra zona acceso al 100% de la exportación de la unión europea a través de libres de acción progresiva de aranceles quiero ver eso de francia porque ahora hoy los agricultores franceses ya dijeron nosotros no estamos de acuerdo con este con este tratado hoy bueno albert paréntesis convengamos que esto es una firma de acuerdo pero que tiene que ser después homologada por los los armamentos de los 27 países de la unión europea y los cuatro de estas partes del mercosur es decir si uno no va no está de acuerdo bueno francia o los agricultores franceses ha dijeron no vamos a poner como hipótesis y que se va a probar y para entenderlo la liberalización de la nación del área total inmediata para 5000 productos que estaban en el sistema generalizado de preferencias hasta diciembre El sistema generalizado de preferencia, vamos a explicar, es algo que se establece en la Organización Mundial de Comercio y es un régimen para una cantidad de productos que entran en una lista, que por eso es generalizado de preferencia. Esos productos tienen preferencia. Yo también tengo mis reservas sobre eso. Bueno, si se cumple lo que está en el papel, porque el papel aguanta todo, es interesante. Bueno, esto es, señor a señor, lo que los agricultores franceses hoy, después de horas de firmarse el acuerdo, dijeron negativo, nosotros no vamos con esto. Libre arancel para el 82% en materia de productos agrícolas procesados, mientras el 18% restante tendrá un acceso al mercado europeo a través de cuotas o preferencias fijas. Los agricultores franceses, que son nomás luego el problema de Europa siempre, dijeron, nosotros no aceptamos esto. Y menos de 100 productos de la Unión Europea que van a estar para el desmantelamiento arancelado. Claro, viendo la historia desde el otro lado. Bueno, vamos a seguir a otra, hay otra plaga que muestra más en detalle, un cuadro inclusive. Bueno, esto es lo que tiene que ver con servicios. Importar un mundial de servicios, ¿qué pasa el servicio? Y nosotros podemos tener la avenida de empresas europeas que desde aquí operen. Por ejemplo, un call center. Un call center, ejemplo. Por ejemplo. Entonces, como tenemos costos más bajos, mano de obra, energía, impuestos, etc., podrían instalarse acá. Pero servicios, por servicios también podemos, muchos de lo que hacen a la industria financiera. También, servicios, todo lo que engloba el sector servicios. Bueno, hay un último que tiene que ver con un cuadro. A ver, el siguiente cuadro, la siguiente... Sector de Autoparte. Muy bien. Este es el trato especial que te decía Albert, que consiguió Paraguay. Justamente el sector de Autoparte que hoy está en este conflicto con Brasil. Un 5% adicional consigue Paraguay con respecto a los demás países miembros del Mercosur en la importación de materiales no originarios. Es decir, va a poder, mientras que a los otros solamente se les permite el 50%, nosotros vamos a poder usar 55% de insumos de fuera de la zona y que va a entrar dentro de nuestra cadena productiva. Y bueno, espera, aquí es donde está la trampa, señor, señora. A ver si nos entendemos. Bueno, nosotros para producir las autopartes para la industria brasileña estamos importando, por decir, de China, partes ya bastante completas que después se ensamblan en nuestro país. Ahora esto nos va a poner un límite, 55% no más. El resto o lo hacemos acá o lo traemos otra vez de Brasil. Pero hoy existe la limitación de hecho. Limitación de hecho que yo creo que funciona bastante flexiblemente, por decirlo así, y que nos permite tener una producción competitiva en esta materia. Pero bueno, compras públicas, exclusión de compras públicas preservando el mercado para las empresas nacionales. Claro, oye, en nuestras licitaciones las empresas locales tienen una preferencia del 20% sobre una empresa extranjera. Bueno, entonces en las negociaciones se trató de eliminar eso y Paraguay logró preservar. No, no, la empresa paraguaya en Paraguay va a tener una prioridad con 20%. No sé si es bueno tampoco eso. Servicios fluviales. ¿Vos pensás en materia de libre mercado? Claro, porque yo digo nomás, por ejemplo, el acuerdo famoso con los oleros, ¿verdad? ¿Quién dijo que le conviene al Paraguay ese acuerdo? ¿Quién dijo que darle un privilegio a los oleros para hacer obras públicas es una cosa conveniente para el Paraguay? Si aquí en Paraguay estamos construyendo otros materiales para vivienda que no son de olería. Y a esos otros sectores se les dejó afuera. Entonces, ¿quién dijo que esto es bueno? Pero bueno, es para servicios fluviales, exclusión de los servicios de transporte fluvial, porque Paraguay tiene la tercera flota más grande del mundo y obviamente esa flota no puede cruzar el océano. A diferencia de autopartes y servicios fluviales, compras públicas es general a todos los rurros. Esto es muy interesante porque esto sí yo creo que es un logro. ¿En qué sentido? O sea, efectivamente, Pablo se ríe. Lo que pasa es que los barcos fluviales, señor, señora, son de borda baja y no pueden cruzar el océano. Lo siento mucho. No lo pueden hacer porque se van a hundir. Entonces, es irrelevante incluir las flotas fluviales en un intercambio que no se va a producir. Yo creo que tiene que ver con que no venga de pronto una empresa europea a usar bandera paraguaya y usar los beneficios de la bandera paraguaya que tiene menores costos. Pero costo es que nosotros tenemos, o sea, la flota paraguaya es la tercera más grande del mundo porque vinieron capitales argentinos y norteamericanos a poner sus barcos acá. Sobre todo argentinos. Así es. Bueno, y por último, esto que tiene que ver con la defensa comercial, los plazos adicionales para la aplicación de instrumentos de defensa comercial. Esto en el caso de que se presente una situación no más. Por ejemplo, cuando podría haberse el mercado avasallado por un producto europeo y que acaba a matar nuestra economía, por ejemplo, sector lácteo. Algunos ya abrieron en Paraguay y dijeron, bueno, nuestro sector lácteo podría haberse vulnerado. Entonces, ¿cómo para que se activen las defensas comerciales para ese sector en el caso de que quieran venir muchas empresas? Yo creo que el sector lácteo europeo que puede haberse afectado por el sector lácteo paraguayo, pero para eso hay que tener también una política comercial, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y yo creo que nuestros productos son competitivos. Absolutamente, pero no tenemos el volumen. Bueno, eso sí, eso es verdad. Mira que nosotros hace poquito recién comenzamos a exportar, por ejemplo, leche en polvo. ¿Se acordarán que anteriormente teníamos una marca de leche en polvo así amarillita? La leche en nido. Era la... Bueno, yo te quería decir, porque ese no tomamos ahora, tomamos el nacional. Y hay dos industrias ya ahora. Bueno, pero es muy poquito en comparación a todo el volumen que necesita Europa. Y por último, hay un cuadro que muestra... Ahí está. Este me parece interesante también. Para productos agrícolas en particular, en cuanto a la azúcar orgánica, por ejemplo, se logra este volumen de exportación de 10 millones de kilos. Pero esperá, Puglán, vamos a poner... A mí me... Porque estos volúmenes, disculpad, señores y en negociadores paraguayos, estos volúmenes son ridículos. A ver, vamos a poner en términos comerciales. Estos son 10.000 toneladas de azúcar. No existe. Esto es 1.000 toneladas de carne. No existe. Es así chiquititito. 54.000 toneladas de... ¿Qué es esto? ¿Es pesca? No, no, no. Carne vacuna y ahí divide. Ah, carne. Fresca y congelada. Ah, fresca y congelada. Bueno, esto es más respetable. Porque mil, por Dios. Esto sí es respetable. Congelada, 44.000 toneladas. Lo que pasa es que también para nosotros apuntamos a nichos nomás también en nuestra azúcar orgánica. No tenemos una producción masiva. En cambio, la carne sí. Pero creo que ahí tiene que ver ya con el cupo total. Mira que de arriba era solo Paraguay. También lo de la cuota Hilton. Eso de mil kilos se tiene luego hoy. Sí. Pero acá lo que ocurre es que en vez de tener el 20% que se tenía con la cuota Hilton, va a tener cero. Esa nomás es la diferencia. El volumen es el mismo. Bueno, pero ¿y estos 54.000 toneladas es paraguayo? Para todo el Mercosur. Perdóname. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Después los demás productos. O sea, esto es pollo, 180.000 toneladas. Sí. Arroz, 55.000 toneladas. Sí. Pero es nada, no existe. Maíz, miel. O sea, ¿en serio esto es para todo el Mercosur? ¿En serio para todo el Mercosur? Es lo que a mí me explicaron por lo menos. Sí. Porque yo consulté, porque no estaba la observación. Ahí justamente eso mismo consulté. Esto es solo local. Son 180.000 toneladas. Y después... Este, un millón de toneladas de maíz y después etanol. No, realmente los volúmenes son bajísimos. Son bajísimos. Yo espero que sea solo para paraguayo, ¿no? Pero estos son productos en particular con cupos diferenciados. Después están aparte todos los otros que mencionábamos anteriormente. O sea, estos son rubros específicos nada más. Y nosotros tenemos que sacrificar nuestra soberanía por este pedacito de porquería. Igualmente... No, porque si no te quedas afuera. Y nos quedamos afuera. ¿Cuál es el problema? Sí, pero fuera del sistema. No, fuera del sistema europeo. No, lo que pasa es que Uruguay se puede pegar ese lujo porque tiene costa marítima. Nosotros no. No, pero justamente porque no tenemos costa. Nosotros no podemos cerrarnos a depender de lo que vengan los brasileños a Argentina. Claro, ahora, esto no me puede tirar tres por tres tampoco, ¿verdad? No, pero yo quiero contar los volúmenes que se vengan en el mundo. Esto es nada. No, no es nada. Ahora, pero lo que yo digo es lo siguiente. Paraguay está en una situación incómoda desde el punto de vista de su política exterior porque no tenemos costas marítimas. Pero yo creo que justamente por eso tenemos que abrir manos de la economía. Y nuestro respirador artificial es Brasil. Brasil se desconecta, el respirador artificial es la economía y acá nos volvemos todos agrícolas. Pero la firma de un acuerdo con un sector específico del globo no implica que nos sigamos con otros comercios con el resto del mundo. Nosotros tenemos una resolución, Gladys, que es la 00 no sé cuánto de Brasilia, que es una resolución que le impide a Paraguay comerciar con terceros países. Eso está vigente. O sea, ese acuerdo se firmó cuando Argentina y Brasil ya negociaron todo. ¿Pero de qué producto estamos hablando? Todo. Estos productos que yo te digo. Esto se firmó en el Europreto en el año 2000. Es la resolución. Le pido por favor a alguien de la audiencia que me ayuda. ¿Y por qué le exportamos carne a Chile? No estoy entendiendo el planteamiento. No, no, no. Perdón, Pablo, una cosita. Porque son excepciones sobre la norma. La norma es, vos no podés negociar contra... Además, Chile es socio de Mercosur. Bueno, en consecuencia, yo no puedo aportarle a China sin permiso. Porque tenemos una resolución que nos impide eso. ¿Entendés? Entonces, yo lo que quiero que me expliquen acá, Liz Kramer, quiero que me explique dónde están las ventajas. Ahora, perdón, lo que decía también es que Paraguay no solamente tiene autonomía para ejercer su política exterior, sino también nosotros somos la piedra en el zapato del Mercosur. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos... O sea, Mercosur no puede negociar alegremente ahora con China porque Paraguay no tiene relaciones exteriores. Nosotros dependemos de Taiwán. Porque eso, dependemos de Taiwán. Hasta nos construyen casas, nos construye el Congreso. ¿Verdad? Pero yo, Pablo, creo que es peor de lo que vos estás diciendo. Nosotros estamos entregando nuestra política comercial a Mercosur y en Mercosur nosotros no existimos. Le quiero contar a la gente la proporción, porque parece que se olvidan los negociadores paraguayos de la proporción. Nosotros, señor, señora, somos 0,5% del volumen de Mercosur. Escuche bien, porque esto que le digo es verdad. 0,5. 0,5. El resto es Brasil, Argentina. Y Uruguay creo que tiene 1,5 o 2. Entonces, nosotros tenemos que definir bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Queremos ser provincia de Brasil? Lo que pasa es que por el tamaño nuestro, luego, son industrias gigantes las que tenemos como vecinos, pero eso no significa que nosotros no podamos aprovechar nuestras ventajas comparativas en rubros específicos, que de hecho lo estamos haciendo. Ahora, Albert, yo te planteo lo siguiente. A mí me parece fantástico que haya voces críticas que pongan en duda y en tela de juicio. Sin embargo, no solamente el gobierno, esto no es una propaganda gubernamental, sino que desde el sector privado estamos hablando de gremios empresariales que son los interesados porque son los que van a poder proveer, los que van a ser parte de ese 95% de productos que hoy ya exporta Paraguay a la Unión Europea y que se van a liberar los aranceles. Además de los gremios, estamos hablando también de gente entendida en materia económica, analistas económicos, no te digo que sean dueños de la verdad, pero que para mí son respetables sus opiniones. Yo te voy a dar dos objeciones sobre eso. ¿Estándar Ampour salió a dar una opinión favorable? ¿Estándar Ampour dijo? Yo a Estándar Ampour no le creo ni su nombre. En primer lugar, Estándar Ampour cobra por hacer dictámenes. Eso es categórico. Nosotros, Paraguay, la República del Paraguay, señal, le pagó 85 mil dólares a Estándar Ampour las tres veces que vino a hacer los exámenes a Paraguay. Es dinero que nosotros le pagamos a ellos. Número dos, Estándar Ampour garantizó que todos los bancos que quebraron dos días después de su garantía estaban en perfectas condiciones en la crisis del año 2007. Estándar Ampour no tiene ninguna autoridad moral ni técnica para emitir nada. Estándar Ampour sigue operando porque tiene negocios con el gobierno norteamericano y es un contubernio. Porque si fuera una empresa que dependiera estrictamente de sus resultados, estaría cerrada. O sea, yo a Estándar Ampour no le creo ni su nombre. O sea, le creo quién te pago. Y a los demás, si le sacas a Estándar Ampour. No, y ahí voy a... Vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo quiero compartir con la gente. Yo entiendo que hay gremios que ganan con esto, pero el trabajo del gobierno es trabajar sobre el interés general, no sobre el interés particular. Entonces, el gobierno, si va a dedicarse a un gremio, por ejemplo, maquiladores, entonces nos convierte en provincia económica brasileña porque eso le conviene a los maquiladores. Pero no le conviene a 7 millones de paraguayos. Le conviene a 10.000 tipos, pero no a 7 millones de paraguayos. Entonces, guarda con el interés particular, número uno. Y número dos, CADEP, por poner el caso de Dionisio Borda, de la empresa de análisis de Dionisio Borda. ¿De quién recibe financiamiento? ¿De quién recibe financiamiento? De la Unión Europea. ¿Acaso va a decir, estoy en contra de mi patrón? ¡Jamás! ¡Nunca! ¡No existe eso! ¿Entendés? Entonces, vos no escribís en contra del que te paga. Bueno, mira, es respetable este científico. No, no, es respetable. Pero yo no comparto absolutamente para mí. No, pero está bien, pero rebatime. Y no, y te estoy diciendo, se estábando los números, o sea, números particulares que, por supuesto, yo no sé si eso se va a cumplir así, si yo no tengo la ola del futuro, o sea, pero si se cumple lo que está en los papeles, sí va a ser favorable para nuestra economía. Claro, pero, perdón. Si estamos hablando de 95% de nuestros productos que ya estamos exportando hoy, que se van a liberar los aranceles, o sea, me parece que no es poca cosa. Y estamos hablando no de un sector, un gremio en particular, sino de tres sectores económicos. Industrial, ganadero o agroganadero y servicios, las tres patas. Sí, ahora, a mí me encantaría tener tu optimismo. En realidad, nos conviene a todos que vengan los europeos y le den una patada a todo paraguayo inútil, aragán y planillero, y ellos tomen aquí el país para hacer servicios que realmente se merecen. Pero, ¿sabes dónde radica mi escepticismo? Ahora, aunque Enrique tiene bases técnicas muy fuertes, lo mío va por una cuestión política, digamos. Ahora, el Mercosur, cuando comenzó su discusión, decían, Paraguay iba a ser Suiza, la Suiza de Europa. Así parecido y todo, porque ni siquiera tiene costa como Europa. Y, vos sabés que el artículo primero del tratado no se cumple. Libre circulación de bienes y servicios. El artículo primero, no digo el 18, el primero. En Clorinda, los tomates están parados, la banana también, vos te vas al puente de la amistad. Entonces, yo por eso no... A mí me cuesta creer estos tratados internacionales rimbombantes, porque ni siquiera entre nosotros podemos cumplir esto, que sería un acuerdo biregional enorme. No hay libre tránsito, no cumplimos. Y, claro, a eso le sumo otra preocupación. La oferta exportable. No tenemos oferta exportable. Es decir, por más que los europeos quieran comprar hoy la producción de carne que necesita Hungría nomás, te voy a decir. O sea, no voy a hablar ni de Alemania. Acá se desabastece el mercado para darle comer a los húngaros. Felices los que venden. Pero nosotros después nos quedamos con precios altísimos si los hay. O sea, va a generar esto una revolución que ni siquiera estamos en condiciones de hacerlo. O sea, ojalá, ojalá progresemos rápidamente. Pero voy a dar un ejemplo así, un ejemplo bien práctico, creo yo, de lo que va a pasar de lo que estuve leyendo. Nosotros estamos ahora corriendo el rally del Chaco y nos metieron en la pista de Fórmula 1. Y nuestro camión va a tirar humo. Nuestro auto va a tirar humo. Porque no tenemos esa velocidad. Benigno López dijo algo más o menos en la misma línea. No me diga que coincidió con Benigno López. No, de verdad, porque él decía, esto nos va a obligar a que seamos competitivos. Porque vamos a tener que actualizar en ciertos puntos, en ciertos rubros. Está bien, concuerdo contigo, Pablito, en casi todo lo que decís. Ahora, hay que considerar que son 10 años para la implementación completa. O sea, como que nos da un tiempo para, vamos a prepararnos. 10 años y además, otra vez volvemos a lo mismo. Esto sí es que se aprueba en los parlamientos. Perdón, acá la clave, Eli, Benigno, yo estoy seguro que Benigno pidió que reces porque esto se concreta. No, él lo que reza por nosotros. Pero yo lo único que te digo es, acá tenemos que irnos a la pausa, pero nosotros tenemos que hacer un detallamiento, nosotros trabajamos como medios, de, bueno, a ver un poco la cuestión arancelaria y la cuestión de integración de las cadenas productivas. Para mí esa es la clave. Si nosotros quedamos supeditados a lo que se diga en Brasilia sobre aranceles externos y sobre cadenas productivas, no hay que aceptar este tratado. Ni una coma, aunque le convenga a Gustavo Volpe. Pero es que ni una coma. Podés contestar a la vuelta los mensajes, ahora no podés contestar. ¡Gracias!